El Medio Oriente es nuestra guerra final. Seremos nosotros, o ellos, el hijo que Kevin Charles Walker sea el último soldado estadounidense que cae en el conflicto, en vano. ¿Quieres que sea el legado de tu hijo? ¿Matar a millones de personas en su nombre? Sabe, desearía que la pluma fuera la más poderosa. En serio, pero es solo un sueño. Actúe, Señor. La historia juzgará quiénes fueron los patriotas aquí, este día. Siempre he actuado, Martín. Y no voy a abrir eso. Martín. Eso no es necesario. Martín. ¿Qué opinas ahora? No lo puedo hacer, Emily. Si lo hago, millones de personas morirán. Sé que lo entiendes. Claro que lo entiendo. ¡No! ¡Maldición! Tyler, ¿qué está sucediendo? Ay, no. Hay alarmas térmicas activadas en el comedor del segundo piso, en el Salón Oeste y la habitación presidencial. ¿Qué le quiere incendiar el lugar? Segundo piso. Envíe a tus hombres. ¡Dyler! ¡Apaga esos estúpidos rociadores! ¿Quién programa esto? ¡Maldición! ¡Maldición! ¿Qué fue eso? Te estuve esperando todo el día para matarte ¡No! ¡Destruces! ¡Mi! ¡Casa Blanca! Reloj alemán de adorno Imperial antiguo ¡Kedek, repota! ¡Kedek, ¿qué es lo que está pasando? ¡Reporta! ¡Kedek no puede atenderte ahora, idiota! ¿Dónde está mi hija? ¡Aquí! ¡Está conmigo en el salón oval! ¿Por qué no vienes aquí por ella?